Lo que no se ve y lamentablemente... Lo decía este lienzo, acusan a abandono, piden más acciones. Hoy ustedes aquí presentes son parte de esos 213.182 beneficiados, espectadores. Los invitamos a que analicen que hoy podría ser la última vez que ustedes disfruten un evento en esta sala. Reflexión y llamado desesperado de trabajadores del Teatro Regional. Una presentación de la Contraloría impidió que se financien sueldos. El municipio de Talca tuvo que acudir en su socorro hasta fin de año. El futuro es incierto. Lo que nosotros pretendemos es que nos atemos a conversar a nivel central con cultura, con parlamentarios, con quienes tengamos que conversar, para evaluar la posibilidad y ver cómo podemos encontrar qué fórmula a la que se puede llegar para que el teatro tenga un financiamiento estable en el tiempo. Y eso nos permite proyectarnos como institución a nivel nacional. Conflicto de este coloso cultural que necesita 900 millones de pesos para funcionar y cuyos fondos destinados a sueldos de los trabajadores todavía son una incógnita. Mantener la cartelera podría sostenerse si se llega a un acuerdo con el gobierno antes de que termine el año. Eso tiene que ser firmado con convenio antes del 31 de diciembre. De no ser así, nosotros deberíamos volver a postular un proyecto en 2024 con unas reglas que no conocemos. La línea 7.1 puede no estar vigente el próximo año. Alerta entre quienes se desempeñan en este recinto que durante 18 años, sin objeciones de parte de entidades fiscalizadoras, había funcionado mediante fondos del Consejo Regional. Una discusión que se inició este segundo semestre y que no logra avanzar. Se ha dilatado el colocar este punto en tabla cuando hace más de un mes que el proyecto está ingresado y no entendemos la incapacidad de acelerar este proceso. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que los músicos están en una absoluta nebulosa y se le está tratando de la peor manera que se le puede tratar a un trabajador. Es importante que la comunidad sepa que la municipalidad se ha hecho cargo a través del Consejo Municipal y del Alcalde de financiar estos recursos, pero esto claramente no puede ser una situación, digamos, permanente a largo plazo porque tampoco es sostenible desde el punto de vista financiero para la municipalidad. Apoyo prestado por el municipio de Talca para cubrir sueldos de trabajadores de un espacio pensado para las 30 comunas. Todo enmarcado dentro de un mes en el que se define si las remuneraciones de quienes trabajan en el recinto pasan a ser parte del presupuesto del próximo periodo. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a cooperar. Si hay recursos, yo estoy por aprobar cualquier iniciativa que traiga el señor alcalde al Consejo en relación a salvar esta situación y que los trabajadores estén tranquilos. Al ser un teatro regional y como dije que tiene influencia en las 30 comunas de la región, debiese ser un trabajo coordinado entre más municipalidades junto con el gobierno regional para que podamos entre todos tener un presupuesto que esté de acuerdo a lo que el teatro regional necesita y que también satisfaga a los trabajadores y a la gente en general. Solución que los empleados del Centro Cultural esperan resuelva la propia gobernadora Cristina Bravo, quien tal como muestra su plan de trabajo presentado en campaña, se comprometió a incorporar políticas regionales que permitan el cuidado del patrimonio cultural e infraestructura, tanto para el desarrollo de actividades culturales y o la conformación de una identidad regional. Nosotros creemos en la figura del teatro regional del Maule y creemos en la cultura y que se va a distribuir de ahí y que se va a llegar con distintos espectáculos a la región del Maule. Pero en este caso nosotros tenemos la voluntad, pero los organismos contralores, ellos nos dicen que no se puede a través de la vía o a través de los instrumentos que ustedes tienen. Discusión y resolución que la autoridad está dispuesta a buscar. El 27 de octubre una nueva sesión del Consejo Regional definirá cómo financiar este recinto, que sin trabajadores no puede funcionar.